Seguido en el Facebook de Vigilante, feliz día. Con nuestro honor de placer para tener un día más de Bocancas. Un día con nosotros es un PR de mi, un PR de historia, de lo que te trata AMAC, Chayan González. Nuestro país sabe que tenemos dos redes de prensa, que están en la red de la lengua. Chayan, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche para seguir Vigilante por Facebook. Nos está ahí para los de prensa. ¿Cuántas veces desarrollamos dos redes de prensa para los festivales de tumba? De manera que nos atendamos. Tengo su conocimiento. Tengo sus pedazos que nos habéis de resolver. Pero hubo positivo. Nuestros vecinos hubo positivo. El gobierno responde hubo positivo. Una parte de la fiesta cultural grande aquí, con los festivales de tumba. Entonces, nosotros trabajamos positivamente, el festival de tumba T.I. y también con nuestro grupo de personas, también con nuestro músico, también con nuestro músico. Y también con nuestra gente que quiere de la cultura, quiere de lo que nos está haciendo aquí arriba, que es lo que nos está haciendo. El festival de tumba T.I. Un año pasado, en el año que ya Chayan González, que era de AMAC. ¿Qué sucedió en el interés de la gente? 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 Sí, No hay que excluir las posibilidades. Pero hay gente que un día tiene que tomar el over. Es un trabajo fácil. Pero hay gente que no puede parar si se puede tomar el momento. Es el momento que llega el tiempo que tiene que tomar el over. Por ejemplo, no puede salir, no puede tomar un tipo de organización que el over tiene mucha experiencia con el rol del jefe. Entonces, también podemos acercar a mi trayecto seguro junto a su mano que tiene experiencia. Por último, por lo que hay gente que preocupa con la vida, es que ya viene a la finalidad de hacer varias cosas. No hay que pasar por nada, no hay que tener muchas cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer de manera? No. Esto no es una cosa. Es una proposición. Por si acaso, también tenemos problemas. De la parte de la gente, de Brandon Patterson, etc. Entonces, esta es un festival de tumba. Es un festival de AMAC. Es un festival de tumba. Su música participa en ella. Es un festival cultural. Entonces, en un momento, AMAC, el misterio de fondo, se paga eso con la tarea de tumba. Que lo que se pasa es una forma, hay que deudar a la vida. De nada, hay que tener un festival de OLED, o sea, de las industrias, etc. Entonces, todo el mercado no está en cuenta. Pero si no tengo en cuenta, de la parte no está en cuenta. es muy difícil, pero en teoría hay que buscar un sistema, otro, como que todo llega al fondo también el pueblo y el fondo no se sienten mucho de falta de fuerza financiera tras el festival. En teoría, los señores de asociación músico pensan que nuestra curva llega al fondo de otra manera, y bajas, pero mirando con el gobierno respondiendo a nuestra banda, en un dado momento, que hay una gran ayuda de la UTS también, de la banda, en todo el mundo que quiere, que todo el costo es la misma cosa, que la transmisión lo queda igualito, de manera siempre de tratar, no hay un cambio dentro del sistema de transmisión. Y así es que te agradezco que es el PR de AMAC y la buena noticia que la Teresa es que tu cosa te muestra con el corazón, cada caso, quédate tranquilo, y también los turcos que van a visitar la tumba con el canal 8, con el canal Jesús, con cualquier otro canal. Y nos partimos con tu cosa, ni después. Y en la red de la prensa, es Ian González, con Rafa Neyton, 24x7, Facebook Page de Guilante.